Puede que no sepas que a Einstein no le dieron el Nobel por la relatividad, sino por el efecto fotoeléctrico. Todo el mundo se hace la pregunta obvia, ¿qué es la relatividad? Así que vamos a cambiar la pregunta. ¿Sabéis qué es el efecto fotoeléctrico? La explicación breve y sencilla es más o menos así. La luz choca con un material y el material genera electrones. Cuando digo luz, no me refiero a la luz visible necesariamente. También la luz ultravioleta, los rayos X… De hecho, con estos el efecto ocurre mejor, aunque no vamos a adelantar cosas aún. Pero, ¿por qué hay electrones que salen del material al recibir la luz? Bueno, para responder hay que explicar primero qué es la luz. La luz tiene una naturaleza dual, lo que quiere decir que es a la vez una onda y un cuerpo. El cuerpo es lo que conocemos como fotones y llevan con ellos una cantidad de energía. Como estaréis imaginando, es esta energía la que hace que los electrones salgan. Pero, ¿cómo? Bueno, el átomo está formado por el núcleo, que tiene protones y neutrones. Y, por otra parte, están los electrones, que se sitúan alrededor del núcleo. Los electrones se colocan en capas de distintas energías, de manera que cuanta más energía tienen, más arriba están. Si tienen más energía que la última capa en la que pueden estar, se escapan. Pues ahí está la clave. El fotón choca con el electrón. Y si hay suficiente energía, el electrón sale. ¿Qué pasa con el fotón? Pues que se queda con energía sobrante y rebota. Quizá te has preguntado si los fotones van más rápido cuando tienen más energía o qué. Pues no. En realidad, los fotones siempre viajan a la misma velocidad. Es lo que llamamos la constante c o la velocidad de la luz. Concretamente, la velocidad de la luz en el vacío. Lo que ocurre es lo siguiente. ¿Recuerdas que la luz era una onda? Vale. Pues las ondas tienen una serie de parámetros que las caracterizan, que son la amplitud, la longitud de onda, la velocidad y la frecuencia. La amplitud es la altura de los picos. La longitud de onda es la distancia entre dos picos. La velocidad es el espacio que recorre por segundo y la frecuencia el número de picos que pasan por un punto en un segundo. Como puedes ver, estos tres últimos parámetros están muy relacionados entre sí. De hecho, lo están a través de esta fórmula. En la luz, que tenemos una velocidad constante, podemos ver que la frecuencia y la longitud de onda dependen la una de la otra. Y te estarás preguntando, ¿dónde está la energía? Pues aquí. De Broglie demostró que la energía y la frecuencia estaban relacionadas a través de la constante de Planck, que es increíblemente pequeña. Muy, muy pequeña. En conclusión, la energía está relacionada con la frecuencia. Y, por tanto, en la luz visible, al color, siendo el rojo el menos energético y el violeta el más energético. Es por esto que nos quemamos con la luz ultravioleta y no con la infrarroja. Esta frase nos devuelve al principio. Los rayos X tienen una frecuencia muy alta, o una longitud de onda muy pequeña. Esto los hace muy energéticos. Y es lo que llamamos radiación ionizante. ¿Y qué es ionizar? Sacar de un átomo uno de sus electrones. ¿Te suena? Efectivamente, es el principio del efecto fotoeléctrico. Después de haber cedido energía, lo que pasa es que el fotón sale con un color distinto, de menor energía. Evidentemente, todo esto tiene una justificación matemática brutal detrás, ya que fue el motivo para dar un premio Nobel. Más o menos. Si quieres saber más sobre cómo acabo siendo el motivo de un Nobel, puedes escuchar también mi podcast sobre este tema, que puedes encontrar en la descripción. Y gracias por verme.